Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Brigada de Infantería Mecanizada General A. Augusto C. Sandino, el 1 de junio de 2021, participó en sofocación de incendio forestal en el costado oeste del Cerro Motastepe, ubicado en la comarca Nejapa, departamento de Managua, logrando extinguir en coordinación con la Dirección General de Bomberos el fuego en un área de cinco manzanas de maleza. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara hacia la Reserva Natural Laguna de Nejapa, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.